Buenas noches y bienvenidos a la emisión central de Noticias Telemedellín. A continuación las principales noticias del día en la ciudad, la región y el país. Es muy importante para mí el apoyo de mi familia, mi novio, mis seres queridos y ese amor lo siento siempre acá. En este momento estoy terminando mi pregrado de periodismo en la Universidad de Antioquia y soy artista, me dedico a diferentes funciones de narración oral y de comedia.